Vamos rápido porque ustedes vienen a bailar, ya después de este tema vamos a agarrar unas playeras de recuerdo de aniversario después de estos numeritos, así que avanzamos señores hoy para hacerles esta noche Y venga el sabor Alejandro Varela Mosa Para la banda de la moral esa noche dice Sácala una vez Y compadre Alejandro Varela Sácala de amor Se llama Atriz de Revanos Que suene, que suene, que suene, que suene El poderoso Alejandro Varela Dice para la fama del abogado Chale Rix Paloyaki Palocino Palafóquelo Arturo Peña Palapéque Y lo que faltaron Esta luz se la ruba y el sabor La gente de Coner y Gobre Sermel Cuándale con sentimiento a Vicente Nada más Nos peleamos En fin Y lo que faltaron Y lo que faltaron Y lo que faltaron Esta noche Para el viejo sobrador El Casillas Sález Chalet Rix La mera fama de Nueva York Sonido con meta latino Oso de la B Lo dice DJ Alejandro el Tóxico del Sabor Este gano su segundo aniversario Un dolor Ajá Dice no quiero ser Mamón Pero quiero un saludo Con ese sabor Esta noche ya presente Felicitación Muy impresionante Muy impresionante Muy impresionante Famoso Alex Leni Lucero Freddy Cruz Famoso Miguel Para Piedad Brown Jesús Jonathan La Gabisli Ashley La bailarina Eli Esta noche para Tali Ya presente hoy Es Alice Mi compadre Eslu Pilar Villas Elquilo Yardo Flores Brámalo Bonito Clemente La cámara de Blue Esta noche Que suene Que suene Que suene Que suene El poderoso Dice gracias a Dios Tener bovina Siempre el Cholote de Bronx Soldado de la Cuatro Nose Niño Malos Los trece Y historia Hasta que lo decían Mi Carlito mal hasta el cielo Tuvo Galper Machuco Choms Para Peli Malo Esa payasa Son y tímido Whitney Robot Chivo Perro Monquiquis Para el Chay Y Spooky Y Nick Spidey Para el Buki Para el Nick Para el Rock Y grande Versace Esta noche para Puro Cholote de Bronx Uno, cinco, dos Uno, seis, siete Los Cholizas Presente cuatro, dos Niño malo Muy malos Changuitos Grupo hoy Mi compadre Transporte a Burgos Un saludo La banda del Brook Que se vuelan con dolor Oye como dice Dice para Todos los juegos Pandillas Lobo Otra vez Varda la Reina Peco Carmona Kaki Paz Ariadne La Chica Juego Pico Dula Sonido Fengo Triano Oye siempre contigo El poderoso Isra Pucalense Dice Alice Dices recuerdos Dice bien el saludo Para Charlie Luisa Este hermano En su cumpleaños Toda fama de Nueva York Pelirroja Elizabeth Cisneros Para Tere Para Yulad Brenda Coloch Para Michelle Bernabérico Jorge Famoso Pedro Javier Luna Esta noche dice Suave Suave Para Falso Miguel García Lo parió en la cumbia Daniel Hernández Lo que pasaron Mr. Zombie El sonido Comenta Latina Échale sabor Así Que suene Que suene Que suene Dice que suene Las cumbias Pero el rumbo En las bocillas Sonido América Les viene a rebosarnos De tu cabina Para Charlie Ruiz La fama de Nueva York El famosísimo Javi Fred Junior Ramírez De Indiana Indianápolis Sonido Comenta Latino La Pelirroja De Pablo Famosísimo Jim Rodríguez Desde la ciudad De los ovnis Artigo Puebla Clemente Rebez Como dice Esta noche La voz de Cristina Para Fabi Para Flor Cat y Barbie La rueda del sabor Chulo Memo Andrés Y Sergio Y Sergio Esta noche Poderoso ¿Cuál es el sentimiento hoy? No sé Que yo haría Por favor Moriría Mi compadre Barrio Son dinero Javi Dice 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 Cero por cero Cero La fábrica de la mayor Esta noche Primero Para Luis Para Cruz Cel y Javi Fabi 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 Cito Luna Elizabeth Bernabé Gregor Mariano Sol El sombrero Hoy contigo Dale el sentimiento Dice El que representa Ajá El poderoso Pensamos Dice Chula Chula Laguinas Chula De bonito Clemente Rebez Esta noche Dice Con Dice Nada más Nos peleamos Así Para las trañas De Nueva York Hoy Nos gritamos Son palabras De bonito Son palabras Del viento Que en la vida Para las rubias Del sabor La pana De Conérico Hoy Oye Hola Este Este Esta noche Un dolor Como dice No sé Que yo haría Así Sabecito Dice Lloraría La banda La moral Hoy Todo lo sabe Esta noche Gracias Mi canal Sonido Castaneda Para Presionar el Nacho Mi canal Freddy Ramporte Burros Esta noche Dice Amago Lucas Tan Así El padrino De camisas Saba Esos son Amos y caballeros En esta noche Super especial De camisas De camisas